Otra vez yo les suplico que no piensen en venir Porque aquí en la capital ya no se puede ir La comida y el trabajo difícil de conseguir Ya no vengan para acá o se van a arrepentir Todo esto que les digo es la purita verdad Todo está tan saplado, no se puede respirar Todo lo que nos rodea, la aurora, Inés, agua, el coño Nunca venía un alquiler, pronto se van para el hoyo Otra vez yo les suplico que no piensen en venir Porque aquí en la capital ya no se puede vivir La comida y el trabajo difícil de conseguir Ya no vengan para acá o se van a arrepentir Todo esto que les digo es la purita verdad Todo está tan saturado, no se puede respirar Todo lo que nos rodea, la aurora, Inés, agua, el coño Nunca venía un alquiler, pronto se van para el hoyo Todo lo que nos rodea, la aurora, Inés, agua, el coño No cabenía un alquiler, pronto se van para el hoyo ¡Gracias!